El día en el que Deadpool hizo feliz a un tiriste Jeff. Una mañana, luego de todo lo sucedido con Wempool, Jeff, muy desesperadamente, quiso salir a dar un paseo. Por lo que tomó a Deadpool del cuello y lo sacó a pasear. Hey Jeff, sabes que tengo cosas que hacer, ¿verdad? Ahora que soy el amo de las bestias, tengo tantas responsabilidades que salen hasta de mis oídos y de un agujero que no huele tan bien. Solo espero que este largo viaje no sea como el último. Si todo esto de nuevo es solo por un pescado, realmente estaré muy enojado contigo. Y luego de caminar por mucho tiempo, al fin se detuvo, llegó a su destino. Solo se quedó mirando a una tienda y no paraba de ronronear. No, ni lo pienses Jeff, no me hagas hacer esto, por favor. El pequeño se puso como un tierno perlito y Wake no pudo resistirse a su tierna mirada. Ah, lo haré solo porque estás triste y sé cómo te sientes, ¿ok? Pero solo será por esta vez. Y entrarían a la tienda de disfraces, donde Jeff lo esperaría pacientemente. Hasta que al fin salió del vestidor. Deadpool se había disfrazado de su gran amiga, Wendolin Poole. ¿Soy yo? ¿O este disfraz se parece mucho al mío? Bueno, igual me queda demasiado sexy. El pequeño Jeff no se aguantaría toda la felicidad de ver a Wendolin Poole y saltaría a sus brazos. Hey pequeño, sé que extraña mucho a tu mamá, pero en lo que vuelve a por ti, haré lo que sea para hacerte feliz.